¡Uy! ¡Está bien, Franco! ¡No dispare, boludo! ¿Para qué vas a estafar? ¡Jajajaja! 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 ¡Jajajajaja! ¡Oh, sí! Plantá, plantá Varias bromas malas después ¡No! ¡Jajajaja! ¿Querés plantar, boludo? ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Bájate! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Man, podés plantar! ¡Oh, my God! ¡Jajajaja! Una deuda con la sociedad más tarde ¡Jajajaja! 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 ¡Oh, my God! ¡No, tu, boludo! Echa Franco empezó la partida, ¿eh? ¡Jajajaja! 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 ¡No! ¡Jajajaja! 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 ¿Por qué tiento un barco, Marta? Sí, creo que a las manobras ¡Jajajaja! Bueno, es que no, porque si no, no vuelve más ¡Jajajaja! 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 Dale que Franco va por la tercera kill ¡Jajajaja! Vamos, Franco, que pasamos los 10 puntos, ni siquiera las 10 kilos, los 10 puntos. Pues no. ¿Alguien le regala una estrella? Última ronda, chicos. Son una vez, regalame. ¡Mierda! ¡Mierda, mi vieja! ¡Ay, está difícil cuisar esos 10 puntos, che! ¿Se hacen rogar, no? ¡Hijo de puta! ¡Tan más difícil que el amor de ella! Jajaja ¿Qué mira, guacho, peribina? ¿Lo viste? Para, salir, 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 amarillo Bueno, no tiene ahí, tiene ahí, marito Faka, faka No, faka, mano Faka de un favela No, favela bala para el alto policia, mata policia hay que matar policia hay que matar policia hay que matar policia mata policia que te come la ropa ¿Puedes ir de la favela? si, favela favela, bro real fish of a life, bro no entendi en la favela, en la favela, en la favela en la favela, en la favela en la favela, en la favela trafico de droga muchas armas, tiro para todo lado drogas, drogas muchas drogas el otro no se ha ido muy bra ni si no me digas eso no me digas eso a pedido si si donde esta? ahi esta, mira voy a ir a B no, 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 Franco me dijo easy uu le me quitao pero que pete no, yo me vengo a B, Franco yo me vengo a B, Franco repite uu 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 uu